Se fue buscando otro lugar Dejó su tierra y se marchó de allí Subió a su barco y navegó Chocando mares donde nunca hay fin Y en la noche recuerda su amor Implorando volver Donde un día la dejó Surcando el viento sobre el mar Veló su barco, atravesó la tempestad Para luchar en un lugar En una guerra en la que nunca quiso estar Pero pronto la guerra acabará Y un pensamiento su mente inundará Regresar a su hogar Y abrazarla una vez más Sangre de reyes Por sus penas son cobre sangre azul Sangre de reyes Fluy entre los fieles Que siguen a su rey Agro de reyes No me hagas Que siguen a su hogar Con afirmando la muerte A la gente seppeda En una guerra en la que nunca ha perdido No me hagas Lo sé Un pensamiento su nombre No me hagas En una guerra en la que nunca ha ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!